¡Aplausos! Chico y Rita. Mañana a las 10 y cuarto. Historia de nuestro cine en la 2. No tengo la menor intención de dejar el puesto para el que he sido elegido. Un escándalo político sin precedentes. Lo que ocurrió fue mucho peor de lo que imaginábamos. El caso Watergate aún remueve la conciencia en los Estados Unidos. Todos los hombres del presidente. Mañana por la noche, Tocumaster en la 2. Icónico. Camaleónico. De alguna manera estoy inventándome en este momento. Era súper delgado. Bicho raro. Pop. Underground. Warhol era extremadamente reservado. Como si estuviera mirando la vida a través de una ventana. Bowie y Warhol. Eterna inspiración. El sábado, la noche temática en la 2. Millenium. Los lunes en la 2. La hipoteca de Bankia patrocina Millenium. Bankia. Ahora con saber vivir y su calendario 2018, convierte los alimentos de temporada en los mejores aliados para tu salud. Ya en tu kiosco. ¿Qué harías si pudieras volver a la vida en el cuerpo de otra persona? Bienvenido, señor Vargas. ¿Quién es ese? ¿Es uno de vos, tés? Estoy vivo. La novedosa apuesta de ficción de televisión española con un reparto de lujo. Una serie policial con acontecimientos sobrenaturales, emociones y mucha acción. Estoy vivo. Temporada 1. Ya la venta en DVD. Bienvenidos a Masterchef Junior. Lucas y Miguel. La he liado, pero parda. Hombre, que si la he liado. ¡Ya, ya, ya! ¡Venga aquí! ¡Eva, no llores! Masterchef Junior. El sábado a las 10 y 5, en la 1. Los hornos Bosch. Este dedo. Y este bizcocho. Patrocinan Masterchef Junior. Los telediarios de televisión española referencian información en 2017. Líderes de audiencia con una media de 2.101.000 espectadores y 14,8% de cuota de pantalla. Servicios informativos de radiotelevisión española. Independencia. Pluralidad. Credibilidad. La 2. Te sienta bien. El sábado a las 11. 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 Gracias por ver el video.